Este video tutorial les ayudará a conocer la plataforma Meet de Google, que es la que utilizaremos para las próximas tutorías virtuales. Seguramente ustedes habrán recibido de parte de sus docentes y coordinadores una invitación a la reunión, como la que vemos en esta ventana. Para acceder a la reunión ustedes deberán hacer clic en el enlace que empieza con meet.gul. Acá se está abriendo la ventana. Esta es una antesala de la reunión, todavía no hemos entrado a la reunión. Es importante de este espacio. Acá podemos ver si tenemos el micrófono y la cámara activas y también en esta parte podremos configurar tanto el micrófono que estemos usando, eso va a depender de los comunicadores de cada uno, el video y en general algunas otras cosas. Voy a pedir permiso para entrar a la reunión, entonces voy a hacer clic en este botón que dice unirme ahora. Cuando ustedes ingresen a la sala de reuniones verán una interfaz similar a esta. Es bastante sencilla de usar. Vamos a ver los principales puntos que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de estar en la clase virtual. En primer lugar acá debajo les va a aparecer esta barra de tareas. Si ustedes no la pueden ver van a pasar despacio con el mouse sin clickear y las barras se les va a activar. El micrófono, el botón de cortar, de salir de la llamada y la cámara. Cuando entren a la charla, a la clase virtual, ustedes van a tener que desactivar los micrófonos y entonces van a hacer clic acá. Y el micrófono se va a desactivar. La idea es que todos tengan los micrófonos apagados para que no se escuchen los ruidos ambientes que suele haber en cada uno de los lugares desde donde cada uno se conecta. La cámara, ustedes pueden tenerla desactivada y les sugiero que la desactiven si no tienen buena conectividad porque eso hace que la transmisión necesite más datos y se ralentice si no los tiene. Entonces, esto puede estar apagado. Lo que va a pasar es que el profe, en vez de ver su rostro desde donde ustedes están, lo que está filmando su cámara, va a ver la foto o la imagen que tienen en el mail o desde donde se conectan. Otra cosa es que si la conexión no está buena, intenten desactivar los dispositivos que tengan en su casa que usen Wi-Fi o conectarse directamente con el cable. Bueno, esos tres puntos son los principales del centro de la barra. En la parte izquierda, ustedes tienen los datos de la reunión, que en principio no los necesitarían porque ya están en la reunión. Y del lado derecho, si es importante, acá los tres puntitos con las opciones, se les va a desplegar un menú y ustedes van a tener la posibilidad de cambiar el diseño, es decir, cómo ven la pantalla de la reunión. Ahora me están viendo a mí en el medio, yo tengo activado esto, pueden activar con el profe en el medio o la persona que habla en el medio y en la barra lateral los que estén conectados o pueden conectarlo o pueden verlo en forma de mosaico. Si el profe va a explicar, les recomiendo que tengan activado esta opción o la de foco, ¿sí? Así pueden ver correctamente lo que el profe muestra. Otra cosa de ahí que es importante es la configuración, que ustedes van a poder ahí, si no se les activa directamente el micrófono, entrar a esa configuración y elegir otro micrófono que tengan instalado en la cámara, en la compu. Lo mismo con los parlantes y con la cámara. Acá arriba ven otra barra que es importante, que son las personas que están conectadas y el chat. Ustedes van a poder utilizar el chat para comunicarse con el profe si tienen alguna duda, ¿sí? O cuando tengan que consultar o que escribir algo, ¿sí? Los chats van a ir quedando acá y ustedes los van a ir viendo aparecer. La idea es que en algún momento el profe pueda responderle sus inquietudes. Si quieren que esta parte no se les vea más, hacen clic fuera de ese espacio y se les va a minimizar, lo van a volver a ver acá. Si ustedes quieren dejar fijo al profe, por ejemplo, para que se vea solamente él, pueden hacer clic en el botoncito este de fijar, ¿sí? Este botón acá que es como el chico. Bueno, en principio es todo en este video tutorial. Espero que les vaya muy bien mañana y que este sea un excelente comienzo, aunque experimental, de las tutorías virtuales en las tecnicaturas de educación a distancia. Gracias.